Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 15 de marzo del año 2022. En récord contamos con más de 1.500 puntos de venta para chances, recaudos, envío y recibo de giros con supergiros, SOAT, B-Play, loterías, pago de servicios públicos y privados y recargas. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.518. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 6827. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pisadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiros, puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord. Y en más de 20.000 puntos en todo el país, las balotas se han detenido. El número 1 en la primera balota. Número 6, segunda balota. Número 1, tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 1, 6, 1, 7. 16, 17. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 16, 17. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.